Miren, para no hablar mucha pendejada y para ir al grano, ¿ok? Bien, vamos a estar claros en esto. Venezuela está ocupada por el régimen de los Castro, por el narco Castro-Stalinismo Internacional. El Castro-Stalinismo Internacional no permite disidencia, no permite oposición. Entiéndanlo de una vez, entiéndanlo, métanselo en la cabeza de una sola vez. Nadie en Venezuela puede hacer oposición verdadera. El que se dice opositor es un falso opositor. Y ahí meto a María Corina Machado, a Leopoldo López, a la mamá de Tarzán, a quien sea. No puede haber oposición dentro del Castro-Stalinismo Internacional. Por favor, entiéndanlo. José Brito, el otro, el Freddy Guevara, que está en una embajada, dicen que está en una embajada. Él, no puede haber oposición verdadera. Métanselo en la cabeza. Es decir, ¿hasta cuándo van a estar ustedes con esto? ¿Hasta cuándo van a estar con este guaraleo y con esta majomía? Entonces, bueno, llega un momento en que ustedes dicen, o nosotros nos sublevamos en contra de todas esas lacras, de toda esa oposición falsa, junto con el régimen de los Castro en Venezuela, o nos acomodamos y aceptamos ser esclavos eternos del sistema. Es así.